El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha inaugurado recientemente una jornada sobre aspectos prácticos de la seguridad de las empresas españolas en el exterior. Durante la inauguración ha estado acompañado por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales a nivel internacional, Jesús Vanegas. España está colocándose, entre los grandes países europeos, como el segundo gran país que apuesta por el territorio. España se ha abierto al exterior y cada vez son más sus empresas que están internacionalizadas y que tienen intereses lejos de nuestras mujeres. En la jornada han participado expertos de la Guardia Civil y del ámbito civil de la seguridad, así como representantes de grandes empresas españolas. Tenemos muchas instituciones que funcionan bien y una de ellas, que tiene un coordinamiento ejemplar, es la institución de las partes armadas y de seguridad de nuestro país. Que las instituciones funcionen, importa y mucho a la economía, al quehacer empresarial. Porque un funcionamiento institucional, bueno, genera confianza. La confianza, dice un filósofo americano, es la virtud social que determina el progreso económico y social de las naciones. Y tener confianza en nosotros mismos en las instituciones es muy positivo para nosotros hoy. Muchas gracias a todos y en especial al director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández Mesa, al que le cedo la palabra para que le aburra. Muchísimas gracias presidente, distinguidas señoras y señores. Me acompaña el director de la Junta Operativa de la Guardia Civil, el presidente general Daniel, el jefe de mi gabinete técnico del general de división ARA, por lo menos del SEPROSE, oficiales. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar en esta importante, importantísima y sobre todo distinguida institución. Durante su intervención, el director general de la Guardia Civil ha indicado que la institución, dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional, trabaja para evitar las diferentes amenazas que se definen en dicha estrategia. En relación a estas amenazas, Fernández de Mesa ha asegurado que la institución viene desarrollando una constante actividad, impulsada por el espíritu de superación y adaptación a las nuevas herramientas y posibilidades que el mundo actual pone a nuestra disposición. Y por eso hay programas tan importantes, tecnológicamente avanzados y punteros en la Unión Europea, que han dado grandes resultados. Me estoy refiriendo al Seahorse Atlántico, que es un sistema de comunicaciones seguras desde Inglaterra, Portugal, España, hacia la zona de Marrocos, que ahora nos han pedido que se convierta y lo estamos haciendo ya en el Seahorse Mediterráneo, en el que ya se han implantado y ya se han sumado países como Italia, Francia, Malta, etc., etc., y otros de la otra ribera mediterránea, porque en comunicaciones seguras somos líderes a nivel internacional. Pero también tenemos proyectos como el Perseus, que se presentó hace muy poco tiempo, del que ahora hablaré, o el Clous Eye, que es un salto cualitativo importantísimo, no solo desde el punto de vista de la contratación, sino también un salto muy importante, desde el punto de vista de la vigilancia. El Clous Eye nos permitirá pasar de la vigilancia radárica u optrónica a la satelital. Nos dará la opción, y ya lo estamos haciendo, de poner en funcionamiento nuevas tecnologías, mucho más importantes y mucho más avanzadas, para la persecución del crimen organizado, del narcotráfico, e incluso de aquellos terroristas y jihadistas que pretendan entrar a través del estrecho, como es natural. La seriedad de este gobierno pasa por el apoyo a las empresas serias, y a las empresas que, tecnológicamente avanzadas, necesiten el respaldo y la colaboración del gobierno español. Y yo, dicho todo lo cual, me grito también, en este centro importante, columna vertebral, de lo que es el empresariado, el noble y puntero empresariado español. No solo en España, sino en el mundo entero, a que desde la Guardia Civil, sin ningún revirgo, y desde luego, sin ningún tipo de reservas, estará apoyando permanentemente, dentro y fuera de España, con todos los criterios de objetividad y limpieza, que esperan y demandan los empresarios, y en su conjunto, la sociedad española. Ha sido un placer escucharte, ha sido un placer escucharte, director. Gracias por ver el video.